El hecho de Cruz Azul sería la final, pues no, finalmente algo sucedió, no jugaron bien, vaya usted a saber si hay corrupción, quién sabe qué está pasando en el Cruz Azul, pero se dejó ganar 4-0 y con ello Pumas pasa a la final. Temas, temas que se dieron en el fin de semana y el tema de COVID que sigue aumentando, que sigue siendo la gran preocupación de los mexicanos porque el fin de semana, el viernes, todavía nos despedimos aquí, pero por la tarde-noche se dio a conocer el mapa precisamente del semáforo que se establece por parte de la Secretaría de Salud Federal, el semáforo epidemiológico. Este contempla tres estados en verde, sí, tres, Chiapas, Veracruz y Campeche, dos en rojo, que son Baja California y Zacatecas, y el resto estamos en naranja, y ya está ahí Puebla en naranja, así es que se tomaron medidas que ya se están realizando y vámonos a esta lucha contra el combate, vamos a ir a Tehuacán. Antes, gracias a todos los amigos de ABC Radio que nos sintonizan aquí en la capital poblana en el 1280, en la que buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y mi gente, en el 980, aquí al sur, en Izúcar de Matamorza. A todos ustedes muchísimas gracias. Y vamos, vamos a Tehuacán con mi compañera Luz María Sayas para que nos comente porque hoy empezaron a circular ya las patrullas anticovid, pero además también las sanciones para quienes no usen cubrebocas. En Tehuacán, recuérdelo, es obligatorio el uso de cubrebocas. Te escuchamos, Luz María. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que aquí en el municipio de Tehuacán, a partir de hoy, 7 de diciembre, el Ayuntamiento de Tehuacán de Cigna Patrulla Santicovid estarán circulando para hacer cumplir el uso obligatorio ya de cubrebocas. Todo parece indicar que los elementos de seguridad pública tendrán facultades para detener y trasladar a los ciudadanos ante el juez calificador y aplicar la sanción a quien no use el cubrebocas tras la detención, en donde, como se dio a conocer, que se tomarán sus datos y se ingresarán en una base de esto. Y si el ciudadano reincide, será sancionado y consta de realizar trabajo social. Cabe mencionar que hace unos momentos platicamos con el director de salud y nos comenta que no es una situación fácil, porque los ciudadanos no están de acuerdo en algunos utilizar el cubrebocas. Pero bueno, este es apenas el primer día, unas cuantas horas, y ya mañana salemos a conocer el reporte de este primer día, de estas actividades que se llevan aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando. Oye, entonces la gente todavía apenas se está empezando, todo el mundo se está acomodando, pero ya hay patrullas anticovid, ¿no? Hay unas patrullas que fueron pintadas especialmente anticovid, van policías y si encuentran o detectan a una persona que no lleva, lo pueden arrestar y llevarlo ante el juzgado calificador. No es un delito, es una falta, y el juzgado calificador estará actuando. ¿Esto es así? Así es, Fernando. Y le cabe mencionar que hace unos momentos, bueno, podemos observar a unos elementos de seguridad que están haciendo la indicación a los ciudadanos para que, bueno, utilicen el cubrebocas. Así también recordar que si estos reinciden, bueno, serán sancionados sin consta de realizar trabajo social, así también donar o donar cubrebocas para la ciudadanía. Bueno, ahí está. Tehuacán ya están operando, las patrullas ya están operando y está entrando el decreto. Todo ello a pesar de que el gobernador del estado advirtió al ayuntamiento de Tehuacán que no estaba dentro de sus funciones jurídicas este tipo de arrestos, pero allá están actuando. Vamos a ver cómo continúa en las siguientes horas y el día de mañana. Te agradezco mucho, Luzma. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el secretario de Salud hoy dio a conocer el balance del fin de semana de cómo nos fue a los poblanos en temas de contagios y también de decesos. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tú comentaste que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 380 nuevos enfermos de coronavirus y 30 decesos para sumar 42.873 casos acumulados y 5.449 fallecidos. En conferencia de la prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que el viernes y la noche se contabilizaron 149 enfermos, el sábado fueron 130 y el domingo 110. Comentó que hay 1.097 casos activos distribuidos en 56 municipios. Del total, 495 pacientes están hospitalizados, 75 requerían ventilación de cárnica incansitiva. Agregó que con el repunto de contagios de coronavirus, la demanda en suministro de tanques de adicino en los hospitales aumentó un 15%. Comentó que del total de pacientes infectados, alrededor del 20% quedan con algún tipo de secuela en su función respiratoria. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Así es como están las situaciones, es el escenario y la recomendación sigue siendo válida. Uso de cubrebocas, limpieza de las manos y sana distancia. Sí, como lo comentas, el tema del hecho de que se llegue la vacuna en próximos días no implica que debamos bajar la guardia y mantener todas las medidas preventivas durante la temporada de sembrina, Fernando. Hay que recordar que los fines de semana se reduce el reporte porque no trabajan en las oficinas de los hospitales. Entonces eso hace que el informe sea parcial y luego por eso se acumulan los martes y los miércoles. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pero por lo pronto seguimos en Semáforo Naranja y hay una serie de medidas. Por cierto, no sé si supiste que el Ayuntamiento de Puebla, su dirección de giros, llevó a cabo clausuras este fin de semana también de lugares que estaban abiertos en distintos rumpos de la ciudad. Algunos hasta cerca del centro de la ciudad están haciendo. Pero es una lucha que no se puede echar abajo, no se puede dejar de hacer para que la gente cumpla con este nuevo decreto que se publicó el viernes por la tarde, Silvino. Así es como lo comentas, el Ayuntamiento tanto como el gobierno del Estado han implementado nuevas medidas precisamente con el cambio de color al color de aranja y bueno, es un llamado a todos los poblanos para que se mantengan prevenidos ante este repunte que se ha comenzado a dar, Fernando. Bien, muchas gracias. Sí, nos sentimos. Vamos con mi compañera Janet Bonilla a Libres porque allá en Libres, allá en Libres sancionaron a Bodegas Ahorrera y también a Coppel. Cuéntanos, Janet, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. En un operativo realizado por Seguridad Pública de Libres, las tiendas Bodega Ahorrera y Coppel fueron sancionadas con el cierre de las mismas durante cuatro horas la tarde de ayer domingo. Y es que la afluencia de personas al interior de la empresa Ahorrera al momento de la inspección fue de alrededor de 160 personas, mientras que en la tienda de conveniencia Coppel fue de cerca de 130 personas, lo cual excede el porcentaje permitido siendo casi el 60% lo que estaban en el interior de estas tiendas cuando sabemos que la indicación es del 30% únicamente. El cierre originado por la falta de protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19 derivó en la mencionada sanción del cierre de dichas tiendas. Durante algunas horas la tienda Coppel no abrió ya sus puertas durante el domingo y Bodega Ahorrera empezó a dar servicio nuevamente a partir de las seis de la tarde y ya tomando las medidas necesarias para evitar otra sanción. Bueno, pues ahí están las sanciones, pero es un operativo del municipio de Libres, no es del gobierno del estado, es del municipio. Así es, Fernando, y cabe mencionar que estaban siendo muy rigurosos en un inicio estas tiendas para dejar entrar a las personas y pues en los últimos días han dejado pasar a todos y sin las medidas sanitarias. Bueno, ahí está. Los clausuraron ayer, les suspendieron por cuatro horas, precisamente no pudieron vender y estaban nada más llenos, simple y sencillamente llenas las tiendas. Gracias. Buena tarde, Fernando. Son las dos de la tarde con diez minutos, dos con diez minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente por qué, bueno, el tema del Congreso del Estado y el plantón que mañana martes cumple dos semanas de mujeres feministas que están, entre otras cosas, no es la única, están demandando precisamente que haya un, se legalice el aborto, la suspensión, la interrupción del embarazo hasta dos semanas sea legal y que además sea asistida por el seguridad pública. Seguridad, seguridad de, no, no seguridad, estoy hablando mal, que sea asistida por salud pública, sí, por salud, por los hospitales del sector salud. Te escuchamos Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues les comento que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Gabriel Visto Medinilla, confirmó que será este miércoles cuando se dé cumplimiento al cien por ciento con el ciego petitorio que hizo el colectivo feminista, que como bien lo decía Fernando, mantiene tomado el inmueble en exigencia para la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestión. Con este anuncio, habrá la posibilidad de que sea esta semana cuando la toma y plantón que llevan catorce días activos, pues ya se desarticule. No obstante, todo dependerá de la decisión que tomen entre otras horas con los feministas y colectivos que se siguen sumando al movimiento. En este sentido, Visto Medinilla aclaró que el tema de la legalización del aborto siempre ha estado incluido en la agenda legislativa, solo que la pandemia por COVID pues llegó a dificultar todas las acciones. Reiteró aquí que el tema del aborto requiere ser analizado minuciosamente, por ello se pensó que en febrero del 2021 pues se realicen los foros de diálogo a fin de darle eco pues a todas las voces, pero no de manera apresurada, Fernando. Bueno, así es que entonces hasta el miércoles se estará dando una respuesta total al pliego petitorio, pero una de las cosas que ellas quieren es saber cuándo se va a legislar sobre el tema del aborto. ¿Ya habrá fecha para entonces o será después del parlamento abierto? Efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, pues los feministas siguen mencionando que quieren una fecha ya específica para saber cuándo se puede hablar de la legalización del aborto. Incluso ellas hace unos momentos mencionaron que se han dado cuenta de que precisamente Diestro Merinilla solamente busca mayoritar e imponer lo que se dispone por parte de las fechas que los mismos congresistas pues les están presentando a ellas sin incluirlas para que sean los colectivos los que decidan cuándo se debe de legislar y bueno, recordemos que ellas quieren que sea antes de que concluya el año, sin embargo, pues la Jocopo menciona que debería de ser hasta el 2021, Fernando. Bueno, las feministas hicieron declaraciones el día de hoy, ¿no? En este sentido, lo que nos estás comentando. Así es, Fernando, incluso ellos criticaron pues las posturas de los diferentes diputados que integran la Jocopo, entre ellas pues Nora Canilla, Josefina García Hernández, Carlos Alberto Morales, Armando García Bendaño y Mónica Lara. Mencionan que pues simplemente ellos se están moviendo a disposición de Diestro Merinilla y no toman realmente como un tema de salud importante y urgente o se le analiza precisamente la legalización de la voz, Fernando. Simple y sencillamente las feministas dijeron a pesar de la reunión que tuvimos no tenemos respuesta y no parece que vayan ellas quieran cambiar su posición el día de mañana o el miércoles cuando dijo Diestro Merinilla que ya debe estar resuelto. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, que al ratito nos comentarás qué va a pasar porque el gobernador del estado que originalmente estaba planteado que fuera a rendir su informe o que se reuniera con los diputados precisamente allá en el congreso resulta que no lo va a hacer pero eso lo vemos más adelante, ¿te parece? Claro que sí, Fernando. Gracias. Son las 2 con 13 minutos, 2 con 13, vamos con mi compañero Silvino Cuate precisamente porque el tema del gobernador que anunció que iba a enviar por escrito al congreso del estado va a cumplir con eso que establece la ley pero no va a asistir al congreso. Cuéntanos, Silvino. Comentarte que el gobernador Miguel Barroso Aguerta anunció que enviaría por escrito al congreso del estado su segundo informe de labores además dijo que le corresponde a los legisladores definir si habrá una sede alterna para poder comparecer ante los diputados. En conferencia de prensa Barbosa Huerta dijo que actualmente no hay condiciones para acudir al congreso ya que el inmueble se encuentra tomado por un grupo de feministas agregó que habrá un mensaje público a través de redes sociales para que la ciudadanía conozca las actividades que se han realizado estos dos años de gobierno. Es importante mencionar que la ley establece que tiene hasta el 15 de diciembre para como tal formalizar su segundo informe de labores. Información, Fernando. Hasta el 15 de diciembre es decir que estamos hablando de una semana una semana más hasta el martes de la próxima semana o sea que va a enviar el tema y ahora habrá que ver cuál es el congreso determina qué sede se va a utilizar para recibirlo y hacer una sesión solemne. Eso es lo que se está esperando pero eso lo debe determinar el congreso. Así es como lo mencionas el gobernador señaló que le corresponde a los legisladores definir si escogen una sede alterna para presentar su informe de manera presencial y bueno rendirlo principalmente ante todos los legisladores. Bien, muchas gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez son las 2 de la tarde con 14 minutos. Alma, finalmente no sube la tortilla en lo que resta del año. Así es Fernando muy buenas tardes a ti a toda la auditoría de los dos comentarte que la representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Maza y la Tortilla en el Estado de Puebla Elvira Blanco Sánchez informó que al menos en diciembre no habrá aumento al precio de la tortilla y su precio se mantendrá entre los 8 y 14 pesos. En enero se evaluará un aumento. Recordemos que la semana pasada representantes de asociaciones de esta industria todo el país así como autoridades de la COFESE y la Secretaría de Economía se reunieron para llegar a un acuerdo. Blanco Sánchez mencionó que las harinas quedaron al mismo precio para que los empresarios de este rubro mantengan su costo y bueno no afecte el bolsillo de la ciudadanía. Finalmente Elvira Blanco confió que para inicios del 2021 puedan reunirse con la Presidenta de la República Andrés Manuel López Obrador para analizar su situación. La información Fernando. Se mantiene entre 8 y 14 pesos esa es la posición que ya asumieron los industriales de la tortilla. Así es Fernando esos son los precios que oscilan todo depende del negocio y del lugar donde está establecido y bueno obviamente pues espera que en el 2021 si es que incrementa no lastime los bolsillos de las ciudadanas. Bien, oye y por otra parte hoy hubo paro de trabajadores de bachilleros del colegio de bachilleros muy mal está la dirección del colegio. Así es, comentaste que este lunes trabajadores del sindicato del colegio de bachilleros realizaron un plantón en las instalaciones de la dirección general para exigir el cumplimiento íntegro al contrato colectivo de trabajo pero sobre todo en relación al pago de prestaciones a regularización de plazas administrativas y docentes así como un alto a la serie de despidos injustificados orquestados por parte de esta dirección. Y bueno, pues además responsabilizaron a la presente administración del hostigamiento laboral hacia los trabajadores por lo que piden solución a los problemas de los planteles ocho de Tehuacán veinte de Romero Vargas dieciséis de Clachichuca y de la propia dirección general. Es por ello que a manera de presión para obtener respuestas inició un plantón manteniendo los protocolos de salud establecidos por la Secretaría de Salud donde amagaron que dicha manifestación estará vigente hasta tener respuesta oportuna de parte de las autoridades. De información, Fernando. Bueno, vamos a ver el tema, tema delicado, este del colegio de bachilleros porque ya sabemos cómo actúan y también van a defender sus intereses como trabajadores, ¿no? El tema es por qué no les hace caso la dirección del colegio de bachilleros. Muchas gracias. Sí, más apenito. Le comento en este momento antes de ir a corte que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, da positivo a COVID por segunda vez. Segunda vez da positivo. ¿Y sabe qué? Que el sábado y el domingo estuvo en reuniones con el presidente López Obrador, reuniones de trabajo porque estuvo de gira en Baja California, hablando a una distancia no mayor a un metro y tiene COVID ahora. Vamos a ver qué pasa con mañana los exámenes que le hagan al presidente López Obrador. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Los 18. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Chiapas y Tabasco nos necesitan. Súmate a la iniciativa Unidos ante la Tempestad de Grupo Coppel, donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana, en las ventanillas y en la red de cajeros Van Coppel, Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas. Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular. Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola. Reunirnos, pero detrás de una pantalla. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven, pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos todos. INE. Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingguac.com farmacias en Bips. Señorita, tengo un hambre de locos. Pues en Bips, tenemos una semana de locura. 15 platillos al 2x1 del 1 al 7 de diciembre. Corre, solo dura una semana. Nos vemos en Bips. Cuida el agua. Amas encontrar lo que buscas y tener facilidades para comprarlo. Amas conseguir el préstamo ideal y amas que sea rápido y simple. Y lo que más amas es que todo eso esté en tus manos. Ingresa a coppel.com o descarga la app Coppel y comienza a disfrutar de todo eso que amas. Coppel.com El punto es mejorar tu vida. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. y mantente conectado. Los lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla y consultor de marketing digital. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el control de las fake news de COVID-19. Tema, tema relevante. Jorge Luis, muy buenas tardes. Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles a Jorge Coronel en este espacio de Puebla Digital y hoy vamos a hablar de un suceso bastante interesante, como particularmente en las redes sociales y particularmente en Facebook, se está ahora tratando de controlar la dispersión de información falsa, lo que llamamos como fake news, fake news, particularmente con el COVID. resulta que Facebook ha actualizado su política de desinformación y contenidos dañidos y particularmente lo que ha señalado es que ya hay muchísima información del COVID que puede ser sobre el COVID-19 que puede ser considerada como incorrecta, por lo tanto, la compañía con esta actualización de políticas de desinformación y contenidos dañinos ha anunciado que en las próximas semanas comenzará a eliminar afirmaciones falsas que desacreditan sobre uno, la enfermedad y sobre las vacunas que es un tema que está ahora muy en boga y que viene pues muy fuerte. Otra medida que se adopta en esta plataforma insisto es la de eliminar la desinformación que pueda conducir a un daño físico inminente. estos insisto son anuncios oficiales de Facebook en su blog y en sus canales oficiales de comunicación. Además, como usuarios podrás denunciar si alguna publicación te parece irregular lo podrás denunciar como siempre está este botón para que tú lo puedas también cooperar con esta parte. Se eliminarán las publicaciones sobre las teorías de conspiración que es otra cosa que también ha sucedido se ha diseminado mucha información sobre que esto de la enfermedad pues es una tiene otros fines fue deliberadamente disperso y cosas de ese tipo entonces ahora el resumen es que Facebook y seguramente lo seguirán otras redes sociales eliminarán toda la información que tiene que ver con este tipo de conspiraciones información que consideren falsa sobre vacunas y sobre la dispersión de la información. Además, el contenido será evaluado por especialistas y a través de sus comentarios también se decidirá la eliminación o no de estos contenidos. Entonces, un esfuerzo muy importante por eliminar las fake news y eliminar la desinformación particularmente en esto del COVID-19 y las vacunas. Amigos, saludaré como siempre un placer saludarles, cuídense mucho, nos escuchamos y nos vemos la próxima. gracias, gracias Jorge Luis Coronel, sí es importante y es muy, tiene que ser seria esa información que es sin duda importante esta que se genera a través de las redes sociales pero que se usan mal muchas veces. Y vamos a otros temas, Blanca Jiménez, que es una mujer poblana muy trabajadora, muy entregada desde hace mucho tiempo a su vocación social, es presidenta de la Asociación de Mujeres de Avanzada Capítulo Puebla y precisamente tenemos en la línea Blanca Jiménez para que nos platique qué es Mujeres de Avanzada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades y muy buenas tardes. Muchísimas gracias don Fernando, me da mucho gusto poderlo saludar y sobre todo estar en comunicación con su auditorio. Claro que sí, mire, fíjese que el día de ayer tomé protesta del Capítulo Puebla de Mujeres de Avanzada AC, es una asociación nacional de mujeres que se fundó en el Congreso de la Unión cuando tuve la oportunidad de ser diputada y es en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y se extiende en un activismo de dieciséis días para prevenir la violencia y esta fue convocada y la verdad es que acepté con un enorme gusto yo agradezco pues que las compañeras a nivel nacional me han elegido para formar parte y ser presidenta del Capítulo Puebla que vamos todas unidas por un bien común para seguir impulsando y fortaleciendo la vida política y social de nuestro país somos exdiputadas y muchas mujeres y en este marco del día internacional tomé protesta para seguir trabajando y sobre todo prevenir la violencia que se vive hoy en día por todos lados y desafortunadamente usted sabe y que agradezco muchísimo que sea nuestro estado y en nuestro país la violencia sigue en aumento ahorita con el confinamiento nuestro estado está en quinto lugar a nivel nacional y bueno decirle que una de las violencias que pretendemos hacer y que hicimos el día de ayer es una declaratoria de la violencia política en razón de género y como pues para las próximas elecciones que vienen en el 2021 mujeres de todos los partidos políticos porque esta asociación es plural nos unimos en una misma voz para hacer esta declaratoria de cuidarnos de fortalecernos de trabajar en equipo y de que sean respetados nuestros derechos políticos pero también nuestros derechos humanos que son la máxima ahí estaremos trabajando haciendo un fuerte frente en común y con una gran este labor Blanca te conozco hace muchos años de tu trabajo de tu vocación de tu militancia también en el partido de acción nacional pero hay que destacarlo esto esta asociación mujeres de avanzada capítulo Puebla es plural es plural y hay mujeres de todos los puntos de vista ideologías en fin partidos aquí lo importante es trabajar por la mujer pero cuéntanos además de estas declaratorias qué más hará mujeres de avanzada mire pues estaremos fortaleciendo en capacitaciones en sensibilidad de perspectiva de género en cómo podemos fortalecer y seguir trabajando no solamente en un solo municipio sino en los municipios de Puebla integrar por supuesto aquellas mujeres que tienen experiencia y a las nuevas generaciones de mujeres que pretenden participar en algún espacio público las vamos a fortalecer les vamos a apoyar con capacitaciones con sensibilidad y sobre todo que sepan a lo que a lo que se van a enfrentar pero también algo muy importante esa experiencia hoy la necesita México la necesitamos en todo el país en nuestro estado y en nuestros municipios para ocupar pues espacios en la toma de decisiones que tanto se requieren vemos que cuando las mujeres somos sororas nos unimos no necesitamos pensar igual no necesitamos ser del mismo color pero sí respetarnos y coincidir en puntos de vista que pueden seguir fortaleciendo a la familia a los jóvenes a los adultos mayores a los niños que son nuestra prioridad los habitantes de nuestro país y de nuestra ciudad demandan hoy en día que las mujeres vayamos unidas fortalecidas sin importar credos religiosos partidos políticos colores sino hacer esta gran alianza para trabajar por México por nuestro estado y por supuesto por nuestros municipios pues Blanca Jiménez ya habrá oportunidad de platicar de cosas mucho más específicas porque este es un primer paso fue la toma de posesión hay una serie de compromisos ya establecidos hay una declaratoria y sin duda lo que acabas de decir es muy importante y en eso no debemos quitar el dedo del renglón luchar contra la violencia que afecta a las mujeres a las mujeres especialmente ahora de Puebla del estado de Puebla pero sin duda es a las mujeres del país así es que es una vergüenza que esté sucediendo lo que hemos visto en términos de violencia que no nada más es la física y que llega a su punto más difícil más terrible con los feminicidios sino también es la violencia psicológica la violencia económica el hostigamiento todo eso que tiene que ver con el maltrato a las mujeres así es violencia patrimonial que tantas formas y modalidades que hoy vemos la comunitaria la cibernética y bueno tantas violencias que hoy las mujeres y yo creo que toda la sociedad no solamente tenemos que conmemorar el 25 por eso se abrió esta declaratoria también de la ONU mujeres de 16 días de activismo para que dice pintemos el mundo de naranja por una vida libre de violencia y termina precisamente el día 10 de diciembre el día internacional de los derechos humanos entonces todavía nos quedan unos días para seguir trabajando y echarle ganas y todo así que todos los días y todos los minutos ¿cómo ponerse en contacto con mujeres de avanzada Blanca? a través de las redes sociales me pueden contactar soy Blanca Jiménez MX ahí aparezco para que podamos hacer ahí un gran equipo de mujeres que se están sumando hoy en día a mujeres de avanzada pues felicitaciones nuevamente y lo mejor y estamos aquí muy atentos a todo el trabajo y a todo lo que realicen porque lo que pasa con las mujeres es responsabilidad de todos de todos de todos y ahí no podemos omitir absolutamente nada al contrario con mucho gusto siempre estaremos muy atentos a lo que ustedes estén realizando pues muchísimas gracias don Fernando y sobre todo al auditorio por dar la oportunidad de escucharlos muchas gracias Blanca Jiménez presidenta de la asociación mujeres de avanzada capítulo Puebla muchas gracias por estar esta tarde con nosotros muchísimas gracias al contrario hasta luego son las 2 de la tarde con 30 12 y media lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos señorita tengo un hambre de locos pues en Vips tenemos una semana de locura 15 platillos al 2 por 1 del 1 al 7 de diciembre corre solo dura una semana nos vemos en Vips cuida el agua cuando las empresas compiten tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades yo prefiero comprar los zapatos más cómodos y así caminar sin cansarme para estar siempre a la moda elijo los zapatos más bonitos yo le compro a mi hijo los zapatos más baratos porque el pie le crece muy rápido con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE visita COFESE.mx Chiapas y Tabasco nos necesitan súmate a la iniciativa Unidos ante la Tempestad de Grupo Coppel donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana en las ventanillas y en la red de cajeros Banco Coppel Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de cómics jugueta regala galón galón regala litro más fácil compra en línea pida domicilio o llévalo a meses sin intereses en estas fiestas ponle color a tu historia cómics vigente el 28 de diciembre del 2020 consulta condiciones en tienda lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy las ideas y los hechos se comparten en la entrevista bien y ya estamos en las elecciones ya empezaron formalmente el punto culminante es el 6 de junio del próximo año cuando se lleve a cabo la jornada electoral pero para preparar la jornada electoral se requiere un tiempo y precisamente es el instituto nacional electoral quien lleva a cabo todo este trabajo y el día de hoy le agradezco mucho Héctor Castro Riva de Neira vocal ejecutivo de la novena junta distrital electoral aquí en Puebla platicar de un asunto que es importante y es la convocatoria para que los ciudadanos se inscriban como observadores electorales Héctor muy buenas tardes muchísimas gracias qué tal Fernando muy buena tarde con el gusto de saludarte a ti a tu amable auditorio aquí a la orden platícanos platícanos todo este porque son plazos y es muy importante hay siempre gente interesada sin tener militancia partidista ni tener pues otra situación más que son investigadores estudiosos observadores de participar en las elecciones pero esto tiene un plazo que se vence pronto así es Fernando efectivamente nuestro sistema electoral mexicano está sujeto a la observación electoral y todas sus etapas pueden ser observadas por ciudadanas y ciudadanos mexicanos interesados como bien lo señalas estudiantes maestros catedráticos integrantes de organizaciones no gubernamentales se pueden precisamente acreditar ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar su acreditación como observadores electorales hablando de plazos una vez iniciado nuestro proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno los ciudadanos ya pueden solicitar pues participar como observadores electorales la fecha límite para hacer esta solicitud de acreditación vence el próximo treinta de abril del año dos mil veintiuno digamos que todavía estamos en tiempo para que aquellas ciudadanas y aquellos ciudadanos interesados en participar como observadores electorales puedan presentar su solicitud ante los bueno tenemos quince subdelegaciones en el estado de Puebla incluso la junta la propia junta local ejecutiva podemos con mucho gusto pues atenderlos para acreditarlos como observadores electorales oye suena interesante todo este tema porque bueno en México parte parte de la de las reglas que a veces parecen muy estrictas se las ha dado precisamente pues la sospecha de que había manipulación y los observadores han sido determinantes en los procesos para que estos se lleven a cabo sin que haya después reclamos o que haya impugnaciones claro efectivamente Fernando el punto central de estos esfuerzos en las diferentes reformas electorales pues fue precisamente construir un piso de confianza básico para que los resultados electorales sean ciertos y sobre todo la legitimidad de quienes resulten electos en los mismos y es ahí a donde esta figura de observadores electorales pues ha coadyuvado históricamente en nuestra democracia mexicana en presenciar de cerca porque una vez acreditados por parte de los consejos tanto distritales como locales se les extiende un gacete una acreditación y estos observadores electorales pueden acudir a cualquier evento propio del proceso electoral regularmente se enfoca mucho a la jornada electoral es decir el observador electoral puede ir a cualquier mesa directiva de casilla a cualquier consejo distrital a cualquier consejo local incluso ya sea del INE o del propio Instituto Estatal Electoral de Puebla para presenciar de cerca qué es lo que acontece como su nombre nos lo indica son únicamente observadores no pueden intervenir de alguna otra manera en el desarrollo del proceso electoral de la propia jornada electoral de los cómputos distritales que se llevan a cabo al miércoles siguiente de la elección entonces es una actividad muy importante y no obstante a ello estas figuras pueden emitir un informe que hace una integración de todos los informes presentados por los observadores y efectivamente posteriormente el Instituto Nacional Electoral publica estos informes para conocimiento pues de todos los ciudadanos y de toda la población interesada y la verdad han sido experiencias muy gratificantes y sobre todo que nos han permitido el ir perfeccionando pues el desarrollo de los procesos electorales para que estos sean ciertos y sobre todo se lleven a cabo con total apego a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego la Ley General de Instituciones y Posibilidades Electorales Sí estamos platicando con Héctor Castro Rivadeneira vocal ejecutivo de la Novena Junta Distrital Electoral yo te preguntaría ¿cómo puede o qué requisitos se requieren para ser observador electoral? Muy bien los requisitos son muy fáciles de cubrir desde luego ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos no haber sido ni ser miembro de alguna dirigencia pues tanto nacional como estatal o municipal de algún partido político en esto en los tres años anteriores a la elección no haber sido o ser candidato o candidato a puesto de elección popular también en los tres años anteriores a la elección y precisamente llevar a cabo los cursos de capacitación preparación e información que impartimos en el Instituto Nacional Electoral a las propias organizaciones de ciudadanos y ciudadanos que presenten su solicitud de manera individual entonces son estos requisitos estas solicitudes las pueden presentar directamente en cada una de nuestras oficinas del INE recordando que son 15 sus delegaciones y la propia junta local y también desde luego con relación a la pandemia que estamos viviendo se puede presentar también a través de correo electrónico de hecho tenemos páginas en Facebook que es INEPUEBLA en Twitter también INEPUEBLA ahí es a donde también se pueden verificar estos requisitos y los lugares a donde se puede solicitar esta acreditación como observador electoral una vez que se presenta esta solicitud el propio instituto les damos un curso este igual puede ser presencial o puede ser también virtual a través de alguna plataforma digital y una vez se les dé el curso el consejo distrital o local correspondiente una vez verificado que cumplieron con los requisitos de ley y cursaron este curso pues en donde se les señala cuáles son las atribuciones de los usuarios electorales es en cuando se les acredita como tales y por cierto pueden esta acreditación incluso tiene efectos a nivel nacional pueden estar con esta acreditación por ejemplo vivir lo que pasa en el propio estado de Puebla en algún distrito o inclusive en alguna entidad federativa estamos muy cercanos con nuestros vecinos de Tlaxcala incluso podrían ir a Tlaxcala con esta acreditación y bueno esta acreditación como ya lo mencioné es de carácter nacional pues Héctor yo creo que es una gran oportunidad para hay ciudadanos interesados pueden ser observadores electorales no son candidatos no son líderes de partidos son ciudadanos hombres y mujeres con todos sus derechos para ser observadores de este proceso que va a ser sin duda interesante con todos los movimientos recientes que se están dando ¿no? va a haber cambios cosas inéditas que no habíamos visto hasta ahora y vamos a ver qué resulta de todo ello claro que sí Fernando y pues invitar a los ciudadanos a las ciudadanas interesadas la verdad es una labor muy importante y que ha precisamente fortalecido pues el avance de nuestra democracia mexicana Héctor Castro 40 minutos vamos con mi compañero Silvino Castro porque bueno el gobernador del estado hoy reconoció que los recursos la austeridad que hay en el país no permiten pensar en que Puebla pueda construir sus los nuevos penales que se necesitan que se necesitan que se requieren Cholula Puebla y al interior del estado hay varios lugares Silvino cuéntanos informarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que su administración no cuenta con recursos suficientes para la construcción de nuevos penales en la entidad en conferencia de prensa Barbosa Huerta dijo que los recursos de la ley de ingresos dos mil veintiuno no son suficientes para comenzar con la edificación de esos muebles dijo que el dinero que se envía de la federación solo tiene la finalidad de cubrir las actividades gubernamentales comentó que cada reclusorio puede costar entre mil y mil quinientos millones de pesos resaltó que los ediles no han querido donar terrenos para la edificación de nuevas cárceles pues quieren que el estado aporte los recursos para la adquisición del predio indicó que es necesario reubicar los penales de Cholula y Tehuacán que se encuentran en zonas habitacionales y comerciales tampoco se podrá construir un nuevo reclusorio con capacidad de dos mil reclusos que servirá en el penal de San Miguel que se encuentre ubicado en la capital poblana señaló que a pesar de que es necesario la construcción de los penales no recurrirá a participación privada para endeudar a la entidad de información así es por lo pronto no se van a construir siguen pendientes como proyectos y tampoco se va a endeudar al estado ¿está bien? así es y como tal principalmente la endeudación es lo que quiere evitar el gobernador Miguel Barbosa Huerta oye y por otra parte el secretario de Gobernación David Méndez habló de que el fin de semana hubo operativos de verificación en establecimientos comerciales informarte que el secretario de Gobernación David Méndez informó que este fin de semana se realizaron cuarenta operativos de verificación de establecimientos comerciales que dio como resultado ocho clausuras temporales por tres horas debido a que se rebasó el aforo permitido en conferencia de prensa el secretario explicó que las clausuras se realizaron en la capital poblana Amozoc y de Suitlán destacó que protección civil estatal no solo atiende la zona conurbada sino que hace visitas en otros municipios agregó que el pasado viernes se llevó a cabo un recorrido en el tianguis de Loma Bella y la central de abastos de Uscolotla para corroborar la importancia de las medidas sanitarias la información bueno pues ahí está el asunto oye por cierto que dice protección civil del municipio sobre el tema de las los bares y las cantinas que tuvieron que cerrar porque no tenían permiso y y qué pasa con los restauranteros que también pues les restringieron los horarios y con ello los van a afectar en sus en su trabajo y en sus ingresos comentarte que después de que el gobierno estatal impuso nuevas medidas receptivas por el cambio de color naranja en el semáforo epidemiológico el secretario de protección civil municipal de Puebla Gustavo Arita Salvatore dijo que este fin de semana en el primer cuadro de la ciudad los establecimientos respetaron los nuevos lineamientos en entrevista el funcionario municipal comentó que la dependencia de su cargo canceló dos bailes que se estaban realizando en una casa particular dijo que en el caso de los negocios han estado vigilando que se cumplan los nuevos lineamientos que se decretó por parte del estado cuestionado sobre cuál era el factor del incremento de contagios el secretario dijo que las ventas del buen fin tuvieron repercusiones negativas por ello pidió a la ciudadanía no bajar la guardia en materia de prevención contra el COVID pues a pesar de que ya existe una vacuna la pandemia no ha terminado para concluir aclaró que le corresponde a la Secretaría de Gobernación Municipal el reordenamiento de los vendedores en el primer cuadro de la ciudad la información Fernando o sea que protección civil seguirá cuidando la parte que le toca pero el tema de los ambulantes eso lo norma la Secretaría de Gobernación del municipio así es como lo mencionas le toca directamente al Secretario de Gobernación que es René Sánchez Galindo como tal el reordenamiento le corresponde a ellos y únicamente protección civil vigila que se cumplan los protocolos gracias son las dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos vamos con mi compañera Aure Navarro platícanos sobre el tema que es importante porque hoy incluso hubo declaraciones de la Presidenta Municipal sobre la Ley de Ingresos para el próximo año y parece indicar que no la va a aprobar el Congreso cuéntanos así es Fernando bueno te puedo comentar que el diputado integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal Raúl Espinoza Martínez adelantó que será este viernes cuando se esté analizando para saber si es o no aprobado pues el proyecto de Ley de Ingresos del dos mil veintiuno para el municipio de Puebla a unas horas de que la alcaldesa Claudia Rivera Libanco confirmara que en este ejercicio fiscal no se contempla la aplicación de nuevos impuestos para el próximo año y que bueno para no lastimar los bolsillos de los poblanos porque el congresista destacó que la Comisión está a la espera de recibir dicho documento para corroborar que no se tengan posibles irregularidades así como tampoco los nuevos impuestos anunciados por la alcaldesa puntualizó que de esta ley en especial por ser el municipio más grande del estado pues será con una revisión minuciosa a dicho documento a fin de comprobar que el anuncio que hizo la Edil de Morena sobre no aplicar nuevos impuestos pues sea verdad adelantó también que de aprobarse este proyecto en comisión este viernes se estaría aprobando ya junto con el paquete faltante de municipios que recordemos son más de 60 pues sería el próximo martes 14 de diciembre Fernando bueno pues todo muy apretado todo muy apretado ya las últimas horas esta legislatura su periodo ordinario cierra el día 15 vamos a ver qué es lo que pasa pero el 15 es martes el 14 es lunes así es que les queda muy poco tiempo y la presidenta municipal dijo el tesorero municipal esta mañana dijo que incluso si no les aprobaran la ley de ingresos 2021 tendrían que adecuar la del 2020 y con ello perderían perderían el cobro de algunos derechos que se tienen en fin una situación muy complicada la que se está viviendo pero hasta el final están llevando y esto no es más que la muestra del conflicto político que hay al interior de Morena porque la presidenta municipal Claudia Rivera es de Morena y el líder del congreso Gabriel Viestro es de Morena y ambos quieren ser los próximos candidatos a presidentes municipales ella por la reelección y él como una nueva propuesta pero bueno vamos a ver hasta dónde llega hasta dónde llega este conflicto y si le afecta finalmente o no a la ciudad que es lo peor porque podríamos salir perjudicados a los poblanos Aure así es Fernando como bien lo comentas pues vamos a ver cómo se desarrolla esta situación sobre todo porque bueno recordemos que la semana pasada Rodríguez de la Vecchia la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia pues había adelantado que el PAN iba a no aprobar lo que es esta ley de ingresos sobre todo porque pues estaba buscando que precisamente no se dieran nuevos impuestos sin embargo pues vamos a ver cuál es la postura que fijan nuevamente sobre todo porque la alcaldesa pues ya confirmó que no se conterna esta situación para los poblanos gracias y vamos con Alma Méndez para que nos comente por qué los poblanos cambiamos de hábitos y uno de ellos uno de ellos es el tarjetazo sí comprábamos con tarjeta pero ahora con la pandemia y con el tema del confinamiento más compramos con la tarjeta de crédito cuéntanos Alma Así es Fernando como bien comentas debido a la pandemia por coronavirus el consumo con tarjeta aumentó y se refleja en los cambios de hábito derivados de la contingencia y las medidas de aislamiento el importe gastado con la tarjeta de débito se incrementó en un 41% entre el primero y segundo trimestre y 51% entre el primero y tercer trimestre perdón así lo dio a conocer la Conducef y es que el comportamiento en el consumo a través de internet fue más precavido al darle preferencia al uso de la tarjeta de débito es decir optar por el uso de recursos propios sobre el crédito otorgado a través de una tarjeta en razón de los efectos económicos y prácticos ocasionados por la pandemia y la sana distancia al tercer trimestre del 2020 se efectuaron alrededor de 394 millones de operaciones en comercio electrónico 30% respecto al mismo periodo del 2019 la información Fernando bueno qué cosas estamos viendo la gente está comprando más hay que tener siempre con la tarjeta mucho cuidado porque los intereses son más altos que cualquier otro crédito muchísimas gracias Alma seguimos atendiendo y le comento que bueno en el caso de Petróleos Mexicanos aquí le dimos a conocer lo de la prima Felipa Obrador y la empresa que tenía el presidente dijo desde el viernes que no iban a proceder y por la tarde del viernes Petróleos Mexicanos dijo que le quitaban todos los contratos a Felipa Obrador así es que fueron son más de 347 millones de pesos los que perdió en contratos pero tiene otros contratos en COFEPRIS y en otras cosas y bueno hoy precisamente por eso los senadores del PAN le piden al presidente que empiece por limpiar la casa porque por lo visto también tiene mucha corrupción temas que se están dando y Tatiana Cloutier la nueva secretaria de desarrollo económico en el país hoy a partir de hoy ella sinaloense hija de Manuel J. Cloutier residente desde hace muchos años en Nuevo León en Monterrey es ahora la nueva secretaria de López Obrador son las 2 de la tarde con 49 minutos lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos Chiapas y Tabasco nos necesitan súmate a la iniciativa Unidos ante la tempestad de Grupo Coppel donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana en las ventanillas y en la red de cajeros Van Coppel Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas México y el mundo enfrentan situaciones inesperadas por ello el paquete económico 2021 corregió fallas estructurales e impulsa políticas de apoyo a quienes más lo necesitan en especial en salud educación y fortaleza económica con justicia con lo cual se mejoran las condiciones de vida de la gente senadores y senadoras revisaron y aprobaron las leyes fiscales que dan las bases para el desarrollo impudente y duradero Senado de la República cercanía y resultados señorita tengo un hambre de locos pues en Vips tenemos una semana de locura 15 platillos al 2 por 1 del 1 al 7 de diciembre corre solo dura una semana nos vemos en Vips cuide el agua que no se nos olvide es importante seguir cuidándonos bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud consulta productos participantes en FarmaciasFlemingPuan.com FarmaciasFleming Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Bien y vamos con mi compañera Carolina Galindo porque hubo hoy una balacera allá en Tepatlasco Carolina estaban iban agentes ministeriales a realizar un cateo y los recibieron a balazos Caro muy buenas tardes Buenas tardes Fernando aquí el auditorio como bien lo comentas y como lo reportaba lo de hoy se registró este lunes una balacera allá en la carretera Federal México Pueblo a la altura de la calle Ángel donde pues los elementos de la fiscalía pretendían realizar un cateo sin embargo pues fueron recibidos a balazos lo que desató luego un operativo para tratar de dar con el presunto responsable que huyó a bordo de un vehículo decirte que hasta este momento no se ha registrado la detención de ninguna persona sin embargo es notoria la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en diversos puntos de la ciudad para poder ubicar a este sujeto que el día de hoy recibió balazos a personal de la fiscalía Terrible qué fuerte qué fuerte oye y pasando a otros temas en Santa Rita Tlahuapan ya empezó la venta de los árboles navideños pero con certificado ojo con certificado que es muy importante cuéntanos Sí Fernando decirte que los precios oscilan entre los 900 y los 1500 pesos dependiendo el tamaño y la casa que tú visites por lo menos hay 12 centros donde se realiza la venta de árboles navideños en distintas comunidades de Santa Rita Tlahuapan y efectivamente los productores te entregan un certificado para que cuando tú salgas del municipio y te llegues a topar alguna autoridad pues sepan perfectamente que tú estás cumpliendo todos los requisitos para poder realizar el corte de este árbol que pues finalmente es un derrame económico importante para la gente que ahora en Tlahuapan practica también el ecoturismo Bueno está muy bien la verdad es que los bosques también pueden generar riqueza para la gente y esta es una oportunidad es una muy buena oportunidad y es un árbol natural que adorna extraordinariamente bien cualquier hogar te agradezco muchísimo Caro Muchas gracias Y le comento que el día de hoy Mikel Arreola fue anunciado como el siguiente presidente de la Liga MX cargo que ocupará desde el 1 de enero de 2021 así lo dio a conocer Enrique Bonilla todavía el mandamás del organismo la Liga de Fútbol Arreola se ha desempeñado como servidor público compitió a jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2018 y ahora tendrá su cargo la Liga Nacional al igual que la Liga de Expansión y la Liga MX Femenil entre los objetivos planteados está regresar a los clubes mexicanos a la competencia de la Conmebol y la Copa Libertadores Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Atlisco porque bueno los productores de rosas están listos especialmente porque hay fecha especial para celebrar que es a las lupitas y a los lupes y un ramo de rosas a ellas siempre siempre es un detalle te escuchamos Paola ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y si efectivamente pues ya se están preparando productores de rosa para este próximo 12 de diciembre que bueno prácticamente para ellos la venta fuerte iniciaría el 8 de diciembre allá en la plazuela del productor en donde se espera que sean pues una gran cantidad de rosas las que en esta ocasión se estén comercializando aquí en aquel lugar hay que recordar que tanto el municipio de Atlisco como los municipios que se encuentran a su alrededor son grandes productores de rosa principalmente en esta temporada y también para el mes de febrero pero en esta ocasión se espera que pues la rosa aumente hasta en un 50% es decir ahorita se está anteriormente se estaba vendiendo en 100 pesos ahorita se estima se venda entre 150 y hasta 180 pesos lo que es la rosa para esta temporada dependiendo obviamente por el tema de la pandemia dijeron que pues esperan que la gente acuda a comprar las rodas muy a pesar de que se dio esta instrucción para que no se abrieran templos para lo que es el próximo 12 de diciembre bueno sin duda algunas se espera que la gente pues por lo menos en su hogar o en alguna capillita de la misma colonia pues comiencen a vender lo que es o a comprar para adornar en estos lugares lo que es la rosa dijeron que esperan no esperan la misma cantidad de visitantes para esta ocasión para la compra de lo que es la rosa pero pues esta también es una fecha fuerte para ellos para los productores principalmente obviamente es la de Todos Santos seguida de esta temporada de rosa y bueno será el próximo jueves que es un día fuerte en cuanto a venta de rosa cuando veremos que tan fuerte estuvo la venta en esta ocasión o el tema de la pandemia les afectó oye y por otra parte donde no parece que ha afectado la pandemia fue este fin de semana porque hubo mucha gente mucho turista mucho compradora en Atlixco especialmente en la zona de Cabrera efectivamente y es que quienes vivimos aquí en lo que es el municipio de Atlixco pudimos percatar de que era una fila kilométrica la que pues estaba desde prácticamente la entrada del municipio la entrada sobre el boulevard Rafael Moreno Valle la entrada sobre el hasta bandera hasta lo que es la zona de Cabrera era impresionante y sobre todo que había bastantes bastantes vehículos en esta zona queriendo ingresar a esta zona pues sin importar todas las medidas que se han dado a conocer por parte del gobierno del estado sobre el tema de la pandemia pues quienes vivía o quienes viven cerca de estos lugares de colonias cercanas por donde pasa o por donde está el boulevard Rafael Moreno Valle pues dijeron que era prácticamente imposible salir con los vehículos o poder transitar en estos lugares debido a la gran cantidad de vehículos que estaban sobre esta zona así que pues la invitación principalmente es que sean más conscientes principalmente que estamos enfrentando un tema de pandemia Gracias Buenas tardes Buenas tardes Y vamos con Uriel Mendoza al reporte de la Mixteca allá en Izúcar te escuchamos Uriel ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes Buenas tardes Información de los últimos acontecidos durante la tarde del día domingo donde bueno dos personas muertas y siete más registrados bueno siete más heridos de la edad pues alguien que dejó un encontronazo entre una por Winstack y un autobús de la línea sur durante la tarde del día de ayer domingo seis de noviembre sobre el ochenta y cinco de la Internación de Oaxaca esto a la altura de este PENEN todavía perteneciente al municipio de Izúcar de Matamosa que bueno pudimos corroborar la información que les compartimos y las personas que murieron ya fueron identificadas se trata de hoy Jerónimo y Fabián de sesenta y siete y cincuenta y seis años de edad quienes que son pues prensados en el vehículo en el que viajaban tras este fuerte impacto según la información que emitió la Fiscalía General del Estado los lesionados con Selma de treinta y un de edad Erika treinta y cinco Sandra de treinta y tres Susana de cincuenta y Eloy Valdina de cincuenta y cuatro años el accidente se registró aproximadamente a la noche de la tarde donde bueno vimos la presencia de los elementos de emergencia que la daron a estos que son lesionados al centro de salud de servicios ampliados aquí en la ciudad de Izúcar de Matamoros y también vimos la presencia de la Guardia Nacional estos realizaron el levantamiento de ambos cuerpos así como los trámites correspondientes para realizar los cuerpos a los familiares esta es la última gracias buenas tardes y antes de despedirnos le comento ya se dieron a conocer los horarios para la final del fútbol mexicano Pumas contra León la ida será el jueves 10 de diciembre a las 21 horas en el Olímpico de Ciudad Universitaria jueves 10 a las 9 de la noche y la vuelta será León contra Pumas el domingo 13 de diciembre a las 20 30 horas 8 y media de la noche en el Estadio de León así es que esto es lo que se da a conocer ya formalmente y con ello está listo el asunto ya nada más para terminar le digo que el presidente López Obrador dijo que a Pemex le metieron un gol con el caso de mi prima Felipa pues el año pasado la empresa había avisado sobre ella y el presidente ordenó no darle contratos pero al final se asoció con otros y logró su cometido ¿qué tal? ¿le metieron gol al presidente mejor informado de México? vamos a ver gracias por haber estado con nosotros quédese en las frecuencias de todas las ciudades donde nos escuchan nos volvemos a ver nos volvemos a escuchar mañana aquí en Punto de las 2 que tenga buena semana buen provecho hasta mañana gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias Lo de Hoy Radio y en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales